El, 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 el más cabrón Se encontró varias sub-ametralladoras Vean ¿Qué tal las claves? El más cabrón, es cabrón Ese es lo que le ha hecho los amigos Diez dinero por un dólar Ahora nos está maniando un dinero ahí Veinticinco centavos por un dólar Veinticinco limones El Batman de la información ¿Cómo estás mi querido? ¿Clartin? No te me rías, pues ya, chico El más cabrón